¿Qué tal amigos? Tan solo un detalle y este está relacionado con declaraciones que hizo Jorge Campos la semana pasada acerca de quién había sido el mejor portero de México para él. Bueno, desconoce a Tota Carvajal, desconoce a Nacho Calderón y señala a Pablo Darius que fue un buen portero, que hizo un buen papel, fue mundialista, sin embargo deja mucho que desear con respecto a haber sido el mejor portero de México y también llama la atención de lo que él dice acerca de que le hubiera gustado seguir después de que él estuvo como asistente de la Volpe en la selección nacional porque acusa que en México no hay en el área de fuerzas básicas importantes o sobresalientes entrenadores de porteros y Jorge Campos se equivoca. Se equivoca porque no sabe, no conoce el ambiente que es priva o que sucede en cada uno de los clubes acerca de cómo preparan a los porteros. Lo que él tendría que decir es que hay muchos promotores que meten dinero, que hacen que los directivos ganen dinero y hagan a un lado a los porteros que vienen de sus fuerzas básicas. Me parece que puede ser un tema a tratar, uno de los muchos puntos a tratar y sobre todo que Jorge Campos se, se, pero por favor Jorge actualízate, por favor infórmate, por favor investiga. Por una parte supera la frustración de no haber seguido en la selección mexicana que vivo, que eres la pechuga, la pechuga de no ir a trabajar en fuerzas básicas, a preparar porteros para que tus conocimientos que eran valiosos y que son valiosos en la praxis del fútbol y también como mundialista, pues fueran puestos en la práctica desde la perspectiva de ser entrenador de porteros. Pues que eres la pura pechuga, estar ahí mismo en la selección nacional sin haber creado pues todo una, qué sé, una estructura propia para poder enseñar. Porque una cosa es jugar fútbol y hacerlo bien y otra cosa es prepararte para enseñar. Así es que Jorge, pues en su primera frustración y en la segunda, en sus desafortunadas declaraciones acerca de que en México no existen, no existen preparadores de porteros. Por favor Jorge, tan solo un detalle.